Se viene Nicanor, se la robaron a Nicanor, se viene Padilla, vamos a ver Padilla, balón al frente nuevamente Se viene Tipitapa Rosales por el sector izquierdo, se viene Tipitapa, se viene Tipitapa, se viene Tipitapa El tiro, gol, 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 gol Gol de Tipitapa Rosales El aso de Tipitapa Rosales Lo comenta Tanita Pérez Y después la voz joven del fútbol nicaragüense También Cristian Johnson